RBI extremo, se acabaron los secretos. Yo pretendo que mi país crezca, porque en Chile hay mujeres muy lindas, hay muy lindas. Si tú recorrís todo Chile, hay mujeres muy lindas y yo pretendo que esas mujeres crezcan. Y no lo fijemos en el extranjero, ya basta. Si estamos cambiados de que se fijen en las mujeres extranjeras, que ah, porque el culo se pone cemento, ah, espectacular, no. ¿Por qué ahora estás disparando contra las mujeres, contra los extranjeros? ¿Qué pasa? ¿No estabas molesto por otra cosa? No, estoy molesto un poco, porque todo el cuento que se ha dado, que siempre está haciendo crecer a personas de otros países. ¿A quién te refieres puntualmente? Puta, mire, hay mujeres que vienen aquí, se echan cemento aquí en el culo y le hacen crecer la frándula. Yo pretendo que sea nuestro público realmente, que en Chile hay mujeres muy lindas. Hay cosas a recorrer, las pascuenzas, las chilenas, las atacameñas, las santiaginas. Las llegan mucho, ¿cachai? Son mujeres muy regias y pretendo crecer ese público, porque son mujeres muy regias. Chile las llegan. Mira, Chile tiene mujeres muy hermosas. No es para qué estarse fijando. Ya tranquilo, mijito. Me va a soltar lo mismo, lo que digan ellos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con este conflicto del dinero que había? No es lo mismo lo que paga en ellos, ¿cachai? Es una disco que de repente deja influenciar mucho, son como medios patrañeros, medios... Estás cobrando bastante menos, Junior, porque te acaban de pagar 50 mil pesos, muy poco. Ya también me pagan 50 lucas por tiempo, a veces mi rostro no es, me da lo mismo. Pero en otros discos pretendo reflejar mucho, ¿cómo se llama? ¿Pero eso vale tu rostro, Junior? ¿50 mil pesos vale...? Mira, como usted lo tome, hay discos que de repente tratan de ensuciarme a mí y tratan de mancharme y tirarme para abajo. Hay mucha gente que está encargada de lastimarme y hacerme daño. ¿Qué son esas personas que te quieren lastimar? Miles de personas que quieren hacerme daño, pero yo no les voy a darle el gusto, porque yo voy a crecer. Voy a crecer como persona y yo voy a defender a toda la gente del pueblo, compadre. Gente esforzadora, 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 que se saca la chucha trabajando y lo voy a hacerlo crecer adelante. Y vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar y vamos a crecer. Pretendo mostrar nuestro lanzamiento ahora, un nuevo tema, que en Alfombra Rojas lo voy a lanzarlo, porque es un canal preferido mío, que es Canal 3 y la lleva bien lejos. Y también en Televisión, a lo mejor en Gingo lo puedo pretender, que es un tema bien bueno, se llama Las Minas Bien, se trae Las Minas Bien, lo montosa que sea, ordeñar la vaca. Y voy a lanzar ese tema y otro y otro y no voy a... Pero es una contradicción, yo creo que tú estás hablando de respeto a la mujer y vas a lanzar un tema así. Pero hay que levantar a la mujer chilena, porque si la chilena, ¿cómo es? Es robusta, ¿no? Tiene lo suyo, buena cazuela, buen poroto, hay que levantar la barriga. Yo quiero hacer crecer mi país, porque mi país lo adoro, lo adoro con toda mi fuerza, compadre. Y estoy cabreado ya de... me gustan las italianas, me gustan las argentinas, basta, sin Chile hay buen producto. ¿Cómo te estás preparando para Fiori de Baile? Me estoy preparando, pero al seco, hacer las cosas bien, aprendiendo a bajar más de peso y sorprender realmente a la gente, porque hay gente que me quiere mucho, afuera, que me dicen, puta, contigo siempre, se te echa de menos, y uno en la pantalla, me escriben cosas lindas en el Facebook. Entonces, para ello, pretendo trabajar bien duro, o sea, bajar de peso, tener la cara bien respingada para abajo, tener la cara bien respingada para abajo, bajar de peso y hacerlo bien, netamente, pasarlo bien. Otra con Uri, Bernardo, Joche, y otra chica bastante guapa, va a estar Tanza Varela, Anita Alvarao. ¿Cuál crees tú que va a ser tu mayor competencia? Mira, mi hijita, para mí, o sea, todos ellos son dignos, son personas muy respetables, yo admiro mucho lo que es Uri, un gran bailarín. ¿Cómo es esta niña, la primera que estuvo en el reality? La Tanza. La Jenny. Tanza, bueno. Jenny no va a estar porque dijo que para ella era imposible bailar el caño. Bueno, exactamente lo mismo, pero te puedo decirte yo que las chicas que estén ahí en el escenario, tendrán que luchar bien duro porque yo me la voy a jugar, me la voy a poner, el pueblo chileno. Porque yo represento a toda mi gente aquí de esfuerzo, la persona que se levanta a las 6 de la mañana hasta tomar la micro, a trabajar, entonces yo represento a toda esa gente y yo pretendo hacerlo muy bien. La verdad, la cosa es que yo no se me lo humo para nada en la cabeza, represento a mi gente y quiero hacerlo muy bien y representarlo a ellos. De qué manera, luchando bien y bajando de peso y poniéndole, bueno. Y ellos me dan exactamente a mí lo que es Tanza, ¿quién es Tanza? Y lo que sea el resto, me da exactamente a mí. Pretendo dar la lucha y ganar y demostrarle a mi pueblo que sí se puede, que un buen de aquí de abajo puede llegar bien lejos y puede ganar la multitud. Sin importancia, aquí tiene ojos azules, ojos verdes, me da exactamente a mí. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.